rambiutita os señora es estamos acá con el espectre que leveled up que nos ganamos el otro día por un cp tenemos 1020 cps esos 20 cps vamos a ir haciendo vídeos y en las tiradas que nos den un cp en la que me interese lo voy a usar porque ya la verdad estoy muy podrido de tanta cosa o sea que vamos a la tienda y acá esta ruleta no estaba en esta como ven ya hicimos tres tiradas antiguamente esta ruleta es reciclada cabe destacar esto lo hicimos hace unos cuantos cuantos meses y recibimos este carambit recibimos esta tarjeta de visita y recibimos el llavero nada acá nada esta es la ruleta que me interesa a ver tengo un cp si me toca la tarjeta de visita bueno es es lo peor que me puede tocar por un cp me la me la estaría pelando el coche es otra de las cosas que menos me interesa pero está guapo a ver por un cp está bueno y ya si me toca cualquiera de las otras cosas salgo contento ninguna de estas ruletas me interesa la verdad un tanque de guerra ya tengo como tres o cuatro de estos violetas y no uso ninguno la verdad no uso tanque de guerra una mochila no me interesa para caídas ya tenemos un montón tengo uno cuadrado o sea que ya no quiero más para caer este moto está bueno a ver tenemos esta que no me interesa tiene una acá acá tiramos por un cp también y nos tocó el paracaídas cuadrado ven que realmente lo tiré por eso y tuve el ojete que me tocó porta del diablo no me interesa nada bueno a ver tal igual que la otra quizás sabes la tarjeta de visita sería lo peor pero bueno tiene el paracaídas mochila esto tío que no y esta guardia cruzada que es una niña ya vamos a ir a sote de los mares que no me interesa vamos un cp comprar un cp alguien nos toca no me está jodiendo no no lo vieron no dos veces seguidas tío mira ahora quedó registrado completamente completamente es que no lo puedo creer me vienen vengo teniendo la suerte es que el otro me hizo me pasó exactamente lo mismo con él es con este con el espectral level edad tiré una sola tirada está el vídeo grabado lo que pasa que no grabé justo cuando tiré grabé cuando me recibí la pantalla con el pantallazo pero es que fue increíble nada tío no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer acá está nada voy a cortar el vídeo es que es increíble el espectral me pasó exactamente lo mismo y ahora nos tocó el sacral que locura que locura bueno agradecido nuevamente y dejamos el vídeo acá cuando ya tengamos para invertir un cp hasta que queden mil clavados me quedan mil cp clavados nosotros somos pobres somos una comunidad pobre pero con suerte